Música Es el esfuerzo de múltiples voces y sus sueños, realizada de manera amplia y pública a fin de plasmar nuestro ángel de paz, de respaldar desde la sociedad los diálogos que la insurgencia y el gobierno realizan, de expresar nuestro mandato de no pararse de la mesa en tanto no se lleguen acuerdos que nos permiten la construcción de una solución política al conflicto. Esta maldición de estar todos tan separados por viejos odios que mantienen olvidados las razones que nos hicieron tan distintos, tan iguales, tan feculiares. Música Yo ya le exigo, exijo que al menos aparezca el cadáver o que me entreguen al menos los restos. Música Música A diario, los revolucionarios, cuando sabré decir, lo siento en mi culpa y testémoslo otra vez a diario, nosotros lo debemos de verdad. Somos el mundo que nacen contra la impunidad. Somos el movimiento nacional que evita la discriminación de Estado. Revolucionarios. Música 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 Este modelo económico destruye la economía campesina, genera miseria, desprotege al pequeño y mediano empresario favorece el afianzamiento de la ilegalidad, devasta los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes produciendo un escalamiento de la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país. Los revolucionarios, a diario, los revolucionarios, a diario, los revolucionarios, a diario, los revolucionarios, tenemos que regresar. Ni un hombre, ni un beso para la guerra, ni una mujer, ni un hombre, ni un beso para la guerra. Ni un hombre, 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 ni un hombre. Ni un hombre, 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 ni un hombre. Ni un hombre, 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 ni un hombre. Ni un hombre, 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 ni un hombre. que quien la violó son crímenes de estado que quien la violó son crímenes de estado